ayer hablábamos de qué manera de forma inconsciente a veces estamos actuando a la defensiva hoy hablaremos de qué lo ha estado desencadenando hay dos agentes los más importantes en nuestra vida que dios ha puesto para protegernos para cuidarnos para guardar nuestro corazón ellos son papá y mamá cuando ellos no están alineados con el corazón de dios son presa fácil del enemigo porque a través de ellos puede tocar a los hijos y los ha tocado a través del abandono del rechazo de la traición de la infidelidad por parte de papá o mamá del maltrato en familia del abuso de la falta de expresar amor así que qué ha desencadenado esto en el ser humano de que tú estés a la defensiva cuando tú creces del por qué tanta frialdad de por qué tan duro tu corazón del por qué la falta de respeto y la agresividad los unos con los otros de aquellas barreras que se han levantado así que esto no es porque sí tú no eres así porque el señor quiere que lo seas qué decir de aquel momento crítico que tú has vivido en tu vida y ha marcado por completo tu corazón y eso termine destruyéndonos estar a la defensiva es mantener todo el tiempo en guerra y termina destruyendo nuestra vida y terminamos destruyendo las vidas de las personas que están a nuestro alrededor y esto es lo que hace el enemigo destruir destruir a través de sus mentiras y con esto me llevaba a Oseas 4.6 por falta de conocimiento mi pueblo está siendo destruido son mentiras que han quedado grabadas en tu mente y en tu corazón de vivencias que no estaban en el plan de Dios que fueran pasadas por papá y mamá pero ahí están y ahora entonces qué debo hacer con ello te voy a colocar dos ejemplos el hombre fue hecho para amar pero hay hombres que no quieren volver a entregar su corazón si en el área de la familia su mamá dejó de luchar por él o lo abandonó él va a creer que cada mujer que llega a su vida va a hacer lo mismo por cuanto él no va a querer volver a entregar su corazón y esto a la larga en el área sentimental cuando esta persona está adulta se está viendo afectada en el área de las relaciones te voy a colocar otro ejemplo si papá ha sido infiel a mamá cuando le es infiel a mamá también está siendo infiel para con sus hijos con sus hijas así que de manera inconsciente el enemigo habla a su corazón y por qué voy a tener que respetar a los hombres si acaso la persona más importante en mi vida me respetó de allí a la falta de respeto inclusive para con los hombres cuando se crece la agresividad en la forma de responder o incluso en la forma de tratarlos yo no sé lo que tú hayas vivido solamente estoy dando un par de ejemplos que son reales y que quizás sea Dios hablando a tu corazón pero el Señor quiere que vuelvas al modelo original que puedas vivir una relación sana y en libertad porque las mentiras están destruyendo tu vida y a las personas que están a tu alrededor Señor yo hoy oro creyendo que tú estás hablando a cada corazón de tal forma que cada uno podrá entender cuál es aquella raíz y por qué se han desencadenado muchas cosas en su vida hoy quedamos delante de tu presencia creyendo Señor que tú vas a hacer cosas hermosas y vas a restaurar relaciones empezando la nuestra para contigo te damos gracias y quedamos un día más en tu presencia en el nombre poderoso de Jesús Amén